Ahora ya no pasamos a la segunda ni primera cuerda Sino como estamos en el orden de intervalos de cuarta justas Vamos a contar a partir de Do Cuatro, Do, Re, Mi, Fa Vamos a hacer la familia de los acordes de Fa Fa mayor, Fa menor y Fa7 Para eso vamos a utilizar la técnica de la cejilla Que consiste en colocar el dedo uno en un determinado espacio Esta cuerda al aire está pulsada con la nota Mi Como sabemos que entre Mi y Fa hay medio tono Esta nota allí es Fa Esa nota Entonces dejo mi dedo uno en el espacio uno Hago la cejilla quiero decir Y hago para hacer Fa mayor Y tengo como referente Mi mayor ¿Cierto? Simplemente ahora hago ese dibujo aquí Pero con cejilla Y este es el acorde de Fa mayor con cejilla Observenlo acá Estos acordes vamos a tocarlos desde la sexta cuerda Fa mayor con cejilla Observen acá Y esto es Mi mayor O sea que Fa mayor es un acorde transpositor Y Mi mayor es un acorde generador O sea Mi mayor va a generar a Fa mayor ¿No? Porque entre Mi y Fa en la escala diatónica hay medio tono Un semitono Mi, Fa Bien Entonces tenemos Fa mayor en la familia de los Fa Y vamos a tocarla desde la sexta cuerda Porque este bajo, esta nota allí es Fa Seguimos Fa mayor Vamos a Fa menor Simplemente el dedo 2 lo quito Lo omito Y refuerzo aquí la cejilla Es como si fuera un Mi menor Pero con cejilla Me queda Fa menor Seguimos tocando desde la sexta cuerda Fa menor Finalmente de esta familia Fa7 Pues simplemente hacemos como si fuese el dibujo de Mi7 Así O así Entonces yo tengo dos opciones Pero la más fácil es esta Fa7 así Cejilla Tercera cuerda Segundo espacio Dedo 2 Quinta cuerda Tercer espacio Dedo 3 Observen acá Este es el Fa7 O también se puede hacer así Es un poquito más difícil Pero nos da otro timbre Otro color acá Sobresale la séptima menor Que es Mi bemol O sea en la segunda cuerda Cuarto espacio con el dedo 4 Entonces Tendríamos este Fa7 así Pero por ahora Yo les recomiendo que lo hagamos así Ahora pasamos a los acordes De la familia de los Fa Esta nota aquí Se llama Fa La sexta cuerda al aire Está afinada con la nota Mi Como sabemos que entre la nota Mi y Fa Hay un semitono O medio tono Pues esta nota allí se llama Fa Entonces esta nota va a ser la fundamental La raíz Vamos a construir una cejilla Aquí en el primer espacio Con el dedo 1 Y ahora para hacer Fa mayor Simplemente hacemos el dibujo El modelo de Mi mayor Que es este que ya lo vimos Simplemente lo transportamos Y nos queda así Fa mayor Entonces voy a repetir Fa mayor Hacemos la cejilla El dedo 2 En la tercera cuerda Segundo espacio El dedo 3 En la quinta cuerda Tercer espacio Y finalmente El dedo 4 En la cuarta cuerda Tercer espacio Estos acordes Los tocamos Desde la sexta cuerda Recordemos que esta nota aquí Se llama Fa Está afinada con la nota Fa Fa mayor Con cejilla No Bien Vamos a construir El acorde de Fa menor Como este es el acorde De Fa mayor Que acabamos de ver Ahora simplemente Quitamos el dedo 2 Y Reforzamos la cejilla Y me queda Como si fuese El dibujo de Mi menor Pero acá Con cejilla Fa menor Es así Cejilla Quinta cuerda En el tercer espacio Con el dedo 3 Cuarta cuerda En el tercer espacio Con el dedo 4 Observen que este dedo Se queda acá Sin hacer nada Pues entonces Refuerza la cejilla Y nos queda así Fa menor Con cejilla Desde la sexta cuerda Finalmente Finalmente de esta familia De los Fa Vamos a hacer Fa 7 Vamos a tener Como referente El dibujo de Mi 7 Que es así O así Bien Entonces vamos a hacerlo Sencillo de esta forma Fa 7 Así Cejilla Primer espacio Dibujo De Mi 7 Recordemos que el Mi 7 Lo habíamos hecho así De forma sencilla Vamos a la Tomamos el primer espacio Hacemos la cejilla Y Hacemos el dibujo de Mi 7 Es decir El dedo 2 Pisa la tercera cuerda En el segundo espacio Esta nota es un La Y El dedo 3 Pisa La quinta cuerda En el tercer espacio Esta nota allí Es un Do Si alguien desea hacer La séptima menor Que es un Mi bemol Podría ser En la segunda cuerda En el cuarto espacio Con el dedo 4 O así O si no La deja así Y la séptima menor Está pisada aquí En la cejilla Que esta nota aquí Es un Mi bemol Fá 7